La semana de la lectura la organizamos en coincidencia con el Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril. Ya tuvimos una primera experiencia el año pasado, lo hicimos en plazas de la ciudad. En este caso vamos a trabajar en clubes de Paraná a partir del lunes. Son cinco días, cinco clubes, mil historias. Esa es un poco la invitación. La idea es que vamos cada día a un club, invitamos las escuelas primarias aledañas. En cada uno de esos clubes lo que se desarrolla son estaciones de promoción y mediación de lectura. Ahora participa Baúles Andariegos, es decir, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Participa Fábrica de Palabras, que es un trabajo sobre todo de incentivo a la escritura. Tenemos una radio abierta, tenemos el club de narradoras también. Así que cada uno de los grupos de chicos van a ir pasando por esas estaciones. Y como cierren, cada día hay un número artístico. Va a estar Martín Vivas, la payasa de Ureca, el velero mágico, Roma y Julieta. Así que tenemos toda la semana con actividades. Los clubes van a ser Fournier, San Martín, Esportivo Libanés, Olimpia y Esportivo Urquiza. Son los cinco clubes que estamos sumamente agradecidos. Esto lo organizamos en conjunto con la Subsecretaría de Deportes, también la Subsecretaría de Cultura del municipio. La idea es alcanzar la mayor cantidad de chicos posibles, incentivar la lectura y llevar a un territorio lúdico, de juego, de diversión, todo lo que tiene que ver la relación con el libro. Así que, bueno, es una idea más que tiene que ver con el Plan Municipal de Lectura, tiene que ver, por supuesto, con familiaridad con la Feria del Libro. Son dispositivos de promoción de lectura que hacemos desde la editorial para impulsar el ejercicio.